Pues bien, en el día de hoy estaremos hablando de el dolor de oído y las infecciones de oído. Primeramente, antes que todo, debemos entender exactamente de qué estamos hablando. Así que, la descripción médica para el dolor de oído y también las infecciones del oído es dolor o molestia en el oído causado por inflamación o infección del oído interno o externo. Si tenemos un dolor de oído intenso o doloroso, es importante que consultemos con nuestro profesional de salud. Esta condición a menudo se relaciona con alergias alimentarias como los lácteos. Así que, ¿qué podemos hacer para ayudar con esta condición? Bueno, hay varias cosas que podemos hacer. Podemos tomar media cucharada de tintura o extracto de raíz de equinacea en un poco de agua varias veces al día para ayudar a eliminar la infección. También podemos usar aceite de gordolobo o aceite de ajo y también el zumo de cebolla directamente en el oído para ayudar a reducir la inflamación, desalentar la infección y reducir el dolor. Podemos exprimir 3 a 4 gotas de ya sea aceite o zumo de cebolla una vez al día. También podemos utilizar gotas de aloe vera o sábila para ayudar a reducir la inflamación y el dolor, asegurándonos de que caiga justamente en el oído y que tengamos la cabeza suficientemente inclinada para que el líquido llegue hasta el tímpano. Algunos de los hábitos saludables que podemos practicar para ayudar con la mejoría son eliminar los productos lácteos durante un mes a modo de prueba. Si tiene una mejora significativa, considere reemplazar los lácteos con leche de almendras, arroz, soya o avena. También podemos colocar compresas calientes con un paño justo detrás de la oreja durante la infección o dolor de oído para ayudar a aliviar el dolor. Y últimamente y más importantemente, el mejor hábito saludable que podemos practicar es la confianza en el poder divino. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima.